Familiares y vecinos de un joven de 24 años a quien un agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas le disparó a quemar ropa, solicitaron a las autoridades investigar el caso y que este no quede impune. Nuestro compañero José Checo nos cuenta más. La tarde del sábado familiar se convirtió para varias familias del sector Zavica del municipio de Los Alcarrizos en pánico, gritos, desesperación y desmayo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Y es que mientras Lisandria Ortiz, de 24 años, se encontraba con sus niños frente a su residencia, miembros de la DNSD al parecer se les olvidó que no se encontraba en el Viejo Oeste y comenzaron a disparar no solo, impactando la pierna del joven, donde también recibió golpes con el arma de reglamento de uno de los agentes, sino las residencias de varias personas. Ellos llegaron, ellos ni se identificaron, no dijeron somos policía, ni somos de tal sitio ni nada. Ellos vinieron, lo agarraron por el pecho, se manotearon, él nunca se embaló, nunca le tiró de golpes ni nada, es lo que le está diciendo, identifíquese. De una vez le tiraron, le di por aquí, le di empatá, mi sobrino nunca se mencionó y nada, no es porque mi sobrino nunca. Al parecer de esta forma es que los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas realizan operativos en los diferentes sectores, donde inocentes que se encuentran en sus hogares tienen que salir despavoridos porque sin saber qué está pasando, sus casas son impactadas también. Es que yo estaba aquí sentada, mi esposo estaba ahí, que acaba de llegar, con mi niño y mi nieta, peinándola y de la nada oigo esos disparos, desde allá arriba, desde la subida. Una ráfaga de disparos, de disparos, que aquí lo único, lo único, como madre, yo digo que faltó bombas para tirar para acá abajo. Inclusamente el esposo mío estaba sentado ahí y le pasó una bala por la cara y miren la prueba, pasó la cubeta y pasó la pared. Pero al cuestionar al Procurador General de la República sobre lo sucedido, el máximo representante del Ministerio Público dijo que no tenía conocimiento de este caso. No he visto ese video y por lo tanto no puedo opinar sobre él, solamente opino sobre las cosas que he visto. José Checo les informó.